Y vamos a arrancar con Coquito. ¡Vamos, Coco! ¡Qué demás estapa! Muy bien. ¡Coco,oco! Vamos a empezar con las croquetas de jamón ibérico. ¿Qué croqueta? Te voy a decir algo. El jamón crudo está caro. No vamos a mentir. Obvio. Pero bueno, la historia es así. Vos a veces, si sos amigo de la fiambrera del fiambrero, le decís, me guardás como el... El culito. Claro, no quería decirlo. Me guardás el culito del jamón, por favor. Que además se vende a veces, ¿viste? Sí, sí, sí. El final del jamón no le sirve y por ahí te lo vende a un precio más barato porque con eso en España es con lo que se hace. Exacto. Con el final. En algunos supermercados, en la bóndola, hay como trocitos de los fiambres que van quedando, como decís vos. Ah, total. Que eso está bueno. Hay sachichón, jamón, crudo, primadre. Exacto. ¿Se puede usar eso, por ejemplo? Podrías usar jamón cocido, podrías usar paleta también. Me gusta, muy bien. Todos los espectros, digamos. La base de esto es una salsa bechamel o salsa blanca, ¿sí? De paso les cuento, en realidad te digo, yo sé que nos pasaron la historia de las tapas y todo, así que voy a generar un poquito de quilombo. Porque en realidad las tapas, el origen, igual que muchas de las cosas que vamos a comer hoy, el origen es árabe. ¿Vieron que durante 500 años los árabes estuvieron en España? Los moros. Los moros. En Andalucía. Y es de ahí donde viene para mí la comida más rica de España. Bueno, yo digo eso. Igual podés decirlo tú. No, obvio, obvio. Yo confío en vos, Coco. Vamos a hacer tu gracia, tranquilo nomás. El que estudió fuiste vos, yo te confío en vos. No, no, pero es interesante porque eso quedó de esa época y obviamente los españoles le pusieron su toque, su onda, obvio. Muy bien. Bueno, manteca y harina, che. Siempre se empieza de la misma manera la salsa blanca, no hay mucha vuelta en esto. Y vas a cocinar, eso sí, la harina para no hacer un lío. Lleva... ¿Cómo se llama eso, Coco, en escuela de cocina? Esto se llama Rú. Se llama Rú. Loco, se llama Rú. Sí. Esa es la pregunta de examen. R-O-U-X. Y el Rú tiene distintos colores, ¿no? Tiene distintos, ¿qué, perdón? Colores. Puede ser más blanquito, más marruchito. Sí, es rubio. Claro, vos podés hacerlo más oscurito, podés guardarlo en este punto. Mirá lo que pasa acá. Se me hace un pelotón. Un pelotón. No te preocupes con el pelotón. Que se va a desarmar, ¿eh? ¿Crees que yo te haga griega? Ahí está, eso. Porque tengo miedo que se me caiga la cacerola y quemar vivo a la gente que está trabajando ahí atrás. No, no, no. ¿Qué es importante acá, eh? Importante es que la leche que vas a poner, o el líquido que vas a poner esté caliente. ¿Por qué? Porque si está caliente... ¿Está caliente? Sí, está bien. Sí, sí está caliente. Porque si está caliente... Igual tengo que probar, chico. Está bien, está bien. Si estaba caliente... Sí, estoy un poquito desconfiado, ¿eh? Es verdad. Si está caliente no se te va a agrumar. Si se agrumó es que no estaba caliente. Así que nos vamos a enterar juntos acá. ¡Uuuh! Yo veo unas bolitas ahí, no quiero decir nada. Yo veo unos bolones más que unas bolitas. Yo veo una bolita. En la receta vas a ver que tiene una parte de leche y una parte de crema de leche. Trata de respetarlo. Después, atrás de cámara, me dijo Flor, alias la niña, me dijo, yo le puse más harina de la que dijiste vos. Me la hiciste parir. Le dije, bueno, está bien. Pero en realidad ahí dice que es como medio litro de líquido en total y 75 de... ¿Está mirando? ¿Dónde está? Sí, sí. Ahí está. Y 75 de harina. Porque la niña es muy buena. Ella le puso 100 de harina, ¿no? Cuando se enoja... No la hagan enojar, ¿eh? No, ahí está. ¿Qué le pasó? Pero bien, pero bien. No, decílo porque no se escuchó. Decí la parte mala. Decí la parte mala que no se escuchó. Un poco complicado, pero bien. Es jodido, sí, es jodido. Jodido, jodido. ¿Por qué? Porque es flojito. Sí, es coco, es verdad. Mi receta son jodidas. Está bien, que descargue. Se desquitó con Tuti. Está muy bien. Es viernes. Es viernes. Hay que darle la chance. Por suerte nos vamos todos rápido. Sí, para mí hay que dar como un viernes de desquite, que todos digamos lo que pensamos de los demás. No, 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 no. Para, pero ya vamos a los 10 años, para qué vamos dos semanas. Sí, para, tenés razón. Estamos bien, así. Chicos, veamos dos semanas y fuimos virales todos los santos días de Dios. Tratemos de una a dejar pasar. Para mí que tenemos que hacer programa en TikTok directamente. Sí. Escucha, esto tiene que sí o sí desaparecer los grumos. Si no desaparece los grumos. ¿Querés que yo te lo vaya? Dale, dejame. Vamos a dejar a Jimena que le dejé el muerto ese y nos va a ayudar. Y acá tenemos jamón crudo. Yo me voy a sacar esto. Me gusta esta situación de croupier. Ahora reparto las cartas. Ahora te reparto las cartas y te hago un póker. Guarda con Pepe Grillo. Sí. Alguien que me vaya marcando el tiempo porque si no yo me voy al... Nicolás, si me van a caer todos los canjes, ¿sabés qué? No, que vuelvan, que vuelvan que tengo más cosas para gastarte. No. 14 minutos. ¿Qué momento me consumí 11 minutos? Pará. Bueno, mirá. Jamón crudo, ¿ves? No me quiero cortar. Que acá le quitamos la grasa. Si no, si es el culito, el final del jamón crudo, lo tratás de picar o cortar chiquitito. Te cuesta picar el jamón crudo porque a veces el final del jamón crudo es muy duro. Lo que podés hacer es procesarlo un poquito. Le das unos toques a la procesadora, ti, 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 y ya está. Ti, 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 ti. Muy bien, muy bien. ¿Estás sufriendo o no? ¿Funcionó? Ah, ¿viste? Con esos brazos, hoy te halagaron los brazos más temprano. Te digo una cosa, tengo que mandar saludos a toda la gente que nos ve y que nos dice que le alegramos la tarde. Una es mi consuegra. Bueno, empezó tu consuegra. ¿Cómo se llama? Le mando un beso enorme. Estela. No sabía el nombre. Casi que se lo olvida. No, no sabía el nombre. No, que me estaba acordando de lo que me dijo y que sus amigos, Marisa y Lean, que a Lean lo operaron el otro día y que le alegramos la tarde, chicos. Así que un beso a Marisa y Lean que nos ven. Está mal la gente igual, ¿no? Sí, la gente no está bien, pero bueno, ¿qué va a ser? Che, ¿qué decís? ¿Qué sentís? Que siento que la estoy pariendo, Bonita. Ven, ven, te ayudo. Ah, mientras tanto les digo que en su pantalla hay un código QR hermoso. ¿Para qué es? Y ahí, si querés, apretás el, ponés como la camarita, ping, y ahí te van a salir recetas, ¿no? El día de hoy, ¿es así lo que digo o no? Sí, exactamente. Bien, y hoy les voy a explicar cómo se hacen las tapas españolas. Podríamos hacer un cambio de roles. Y ese torre enamorado de... Bueno, chicos, de españoles tenemos poco, parece. Sí. Un desastre. Yo tengo sangre italiana más que española. Bueno, entonces... Sí, también. Bien, acá estoy, ¿eh? Ya está, pocha. Acá estoy, ya está. Apaga, apaga, apaga. Aflócale. Una vez que esto sale así, le echás esto, ¿eh? Acordate, no tenés jamón crudo, jamón cocido, paleta, pero sí cortalo pequeñito, ¿eh? Sí, perfecto. No lo dejes ahí, uy, adentro. No dejes como un pelotón de jamón ahí que queda feo. Mirá, mirá esto cómo va. ¿Ves cómo va? Qué lindo, sancocho. Y acá lo metemos acá adentro. Lo vuelco. No lo cortes en cubos. No hay nada que me moleste más que el jamón en cubos. O sea... No, a mí también. Me molesta mucho en la tarta también. Y en la empana. Es como una pesadilla de Jason. Horrible. Voy acá. Voy acá con esto. Eso tiene que... Lo que está haciendo Jime es exactamente lo que tenés que hacer en tu casa. Y tiene que enfriar muy bien antes de utilizarse. ¿Te estás quemando hasta el caracuno? No, no, voy bien, ¿eh? Voy bien. ¿Estás bien? Cuando grite... Está bien. Ahí voy. Te voy a tener que ayudar en tu receta porque me estás dando una mano enorme, ¿eh? Ay, Dios. Piden que cocine, ¿viste? Y claro, la gente le gusta verte cocinar. Gracias. Claro. Ahí va, mirá. Besis. Besis a todos, ¿eh? Dale frío. Mucho frío de heladera. Sí. ¿Querés hacerlo el día anterior? Excelente. Mejor. Más frío va a tener. Cuando está frío se convierte en esta hermosura que tenés acá. Mirá. ¡Uuuh! Pero uno que es... Tiene que estar duro y rígido, porque si no está duro y rígido, después se te va a caer en la fritura, se te vas a armar y te vas a acordar de mí, ¿eh? Me parece muy bien. ¿Puedo sacar la perejilada? Quítala. Gracias. Quítala. Quítala, niño. Entonces, acá tenemos tres cosas importantes. Harina, huevo y pan rallado mezclado con panko. Nunca has visto en televisión, ¿eh? Nunca he visto. La famosa huevada. Pero sí, importante el orden. Parece que no, pero el orden es importante. Harina, huevo, pan rallado. Harina, huevo, pan rallado. Claro, era mi canto para que la gente no se olvide. Y sirve. Harina, huevo, pan rallado. Harina, huevo, pan rallado. Harina, huevo, pan rallado. Y te contrataron, mirá qué bien. Y sí. Bueno, mirá. Y estoy acá de conductora de programa. Ahí. Así, así. ¿No te gusta ensuciarte? Agarrás con esto, ¿eh? Mirá qué fácil. Y le das... Primero harina. Sí, huevo. Huevo. Y luego pan, ¿eh? Pan rallado. Y si quiere que muestre otra, ya voy a la fritura. Creo que se entendió. ¿Lo vos quieras? ¿No? ¿Querés que te haga un... Bueno, no. Dale, vos haceme una. Haceme una y yo quiero mostrar cómo se fríe. Dale, dale, perfecto. Tiki, 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 tiki. ¿Ves? Esto vos si podés, en este estado de las cosas, mandalo a la heladera o al freezer para que tome mucho frío. Bien. No le pongas queso en el medio. No me hagas cosas raras. La croqueta de jamón ibérico es esto que yo te estoy mostrando. Bien. Bien, perfecto. Si no me creés, googlealo. Pero vas a ver qué es así. No la transformes. Acá tenemos más, mirá. Ah, perfecto. Bueno, ¿te paso todas, querido? Sí, chico. No, no, no. Tranqui, amiga. Las que sientas. No te das problema. Si querés, le das un poco de frío. A estas las mando directo. ¿No le damos sin frío? Bueno. Te paso estas, que están frescas. Sí, yo le daría un poquito de frío. Bueno, cómo no. Ay, mirá, sabe todo. Ahí está. Estas están frías, están congeladas. Estas están frías de heladera, ¿ves? Está bueno eso, ¿eh? Está bueno porque las podés tener congeladas y armarlas en el momento que llega la gente, ¿o no? Sí, esto se fría y se come en el momento, ¿eh? Claro. Sirve para el evento esto, por ejemplo, ¿eh? Me gusta. ¿Estás prendido? Sí, sí, querido. ¿Qué pasa con las temperaturas hoy? Y en un freezer yo esto lo tendría un mes, por ejemplo, ¿eh? ¿Un mes? ¿Frizados? Sí. A mí me dura dos días. A mí me dio bonca con el freezer. Voy como, ¿cuánto te dura? Dos días. No, pero vos no comés jamón. Lo tenés que hacer sin el jamón. ¿Pero se puede o no? Sí. Sí, claro que se puede, obvio. Sí, obvio. Le podés poner lo que quieras. Tofu, lo que te guste. Tofu. Pero, tofu. Ay, qué susto. Entendí como que no le... No, 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 tofu, dije. Ahí va. Bueno, dejálos que frían, 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 frían. ¿Quieren que vayamos mientras a la otra tapa? Vamos a ir a la otra. Sí, te retiro esto. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Muy bien, menos mal. Si no lo ven en YouTube. Bien. Vamos a hablar ahora de la morcilla, ¿eh? ¿A quién le gusta la morcilla? Yo la loca de la morcilla. Yo soy la loca de la morcilla. Sí. Sí, usted en casa. Por ejemplo, si tiene morcilla y le gusta esta receta para usted. Bueno, por favor. Esta es para vos. No se la pierda, no se la pierda. La famosa esta es para vos. Sí, hoy más temprano. Sí. No, la morcilla, chico. Hoy más temprano, y mientras tengo un ojo ahí, ¿eh? No crean que no. Hoy más temprano pasó Busquiaso. ¿Quién? Guille Busquiaso, un chef de alma. Ah, bien. Y dijo, ¿por qué le ponés harina a vos, a esto, si lo podés sellar directamente? Le dije, porque depende el tipo de morcilla que vos encuentres. Y vos no sabés cómo es la morcilla hasta que la cortás y la ponés al calor. Bien. Porque por ahí se te desarma todo, ¿no, boludia? Vamos, en serio. Está muy bien. Por ahí realmente te haces el canchero, si yo, esto no pasa nada. Lo tirás en la sartén y haces... ¿Cómo haces? Y haces así como... Sí. Como pasa a veces con la proboleta. Son cosas que ocurren. Sí, es verdad, es verdad. Porque todo depende de la amalgama que tenga, digamos. No sabemos quién armó esto. No. La verdad que no sabemos quién armó esto. No sabemos cómo lo armó. Entonces, por las dudas, le pegás una pasadita leve... Por harina. Así, por harina, ¿ves? Y le da un golpeteo y lo soltás. Bien. Lo suelto. ¿Sabés que lo voy a probar eso? Porque yo hago unas tapas que están buenas para la parrilla. En realidad una entradita para la parrilla. Sí. Que las corto así y las doro de un lado y del otro a la morcillita y la pongo sobre un pedacito de pan con aceite de oliva. Bueno, más o menos lo que voy a hacer yo. Por ahí. ¿Era lo mismo? Eso parecía. Pero la parrilla... No, pero me gusta que coincidamos. Está buenísimo. ¿Por qué no, chicos? ¿Qué pasa? Bueno, yo... ¿Sabés que yo en casa hago una cosa que se llama paella que tiene? Por... Qué mal estamos hoy, ¿eh? No, chicos, no estamos mal. Bueno, ahí va. Es importante que le sueltes. Que le sueltes que el exceso de harina no lo tengas. Bien, perfecto. No tiene sentido. Bien, perfecto. Me encantó. ¿Sentís que estoy muy desordenado? Me avisan, ¿eh? No, no. Te sentimos bien, cómico. Bueno, está bien. Estás muy bien. Te sentimos muy bien. Ahí va. Ah, aceite... Escucha. Bien. Ahí, aceite. Sí, aceite caliente. No. Pero bueno. Aguanta, aguanta. No, pero podemos mostrar esto. Mirá, podemos mostrar esto. ¿Ya se fueron? Vamos a mostrar cómo están. Mirá. Oh, mirá lo que son estas. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Me vengo para acá, ahí está. Mirá lo que son. Podemos ponerlas con las otras. Mirá qué lindas. Mirá lo que son. Pará, vamos a abrir una. Abramos una, chicos. Abramos, abramos. Abramos una. Ahora no, comela. Sí. Sí, chicos. Parece que la directora nuestra es loca en la croqueta. Ah, sí. Es loca en la croqueta. Así que me pide que acá que le llevemos una. Bueno, dale. ¿Me voy a quemar? ¿Me voy a quemar de pie? ¿Va turca? No, 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 no. Bueno, ahí la escucho de fondo. Y bueno. Turca, esto es un... No, no puede la dar de control. No te puedo decir que es hasta ahora. Pero es como eso que está pensando. ¿Cómo? Es espectacular. No, porque... Sí, claro. Hay otra directora. No, es la única. Es la única, perdón. Ahora te mandamos. Espectacular. Bueno, ahora sí. Lo que tenía que pasar pasó. Empezó a borbotear. No hay nada más feo que el aceite frío, chicos. Sí. Cuando se necesita caliente. Entonces, le damos un vuelta y vuelta nada más. ¿Por qué? Porque la morcilla ya viene cocida. No confundamos los tiempos de cocción. Perfecto. Es un toquecito. Un vuelta y vuelta. Sí. Acá tengo pan mientras. Bien. ¿Qué sentís que voy con el pan? ¿Voy bien o no? Vas muy bien. Este pan lo traje de mi local, de hecho. Vamos, coco. Es un coco pan este. Lo cortás así en rodajitas. Ese es el que está ahí, ¿eh? Que ves en primer plan. Ese está lindo. Lo cortás y le pones un poquito de aceite. ¿Cómo ha estado el corcho hoy? No, terrible. Está full. Está full. ¿Está re caliente? Yo te doy vuelta a estas, ¿querés? No, no, está bien. Sí, vamos a dar vuelta. Pan. Ay, la... ¿Qué pasó? No, se la picó. ¿Te saltó la croqueta o la morcilla? No, la morcilla. Ah, está bien. Sí. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí está ya, ¿eh? Ahí va. Sí, está divino, ¿eh? Bueno, entonces acá. Mirá lo que hice con el pan. Lo puse acá. Le pongo un poquito de oliva, si quiero o no. Bueno, porque es light esto. Sí, bueno, chicos. Cuando uno va a España, come como loco. Ah, hace rato que no voy. Cuando la gente viene a España, viene feliz y comiendo. Está bien así. ¿Qué lo parió? Chicos. No me rema nada, ¿eh? No, no. Oye, Nicolás está negado. Sí, pará, cucaracha. Pará un poco. Está negadísimo. Sí, terrible. ¿Por qué se quería quedar en la casa el pibito? Vinieron a visitarte, Coco Igual. Tranqui. ¿Quién vino? Estate atento. Uh, qué miedo que me da eso. Qué miedo. No, si lo hago pasar, chau. Tiene 40 cosas para contar, ¿eh? Ah, ¿sí? Uh, no lo vi. Ah, ya sabía, me imaginé. Ah, tiene exclusividad con otro canal, me dijeron. Me imaginé, pero tiene firmado exclusividad, me dicen. Parece que sí. Che, entonces, ¿van entendiendo lo que hicimos? Obvio. Bueno, porque no quiero que se pierdan. Tenemos entonces nuestras morcillas, ya está, quítalas nomás. Nuestros panes, ¿eh? Vamos a poner los panes y le vamos a poner unas rodajas de tomate. ¿Por qué? Porque necesitamos un poco de frescura también en todo esto, ¿eh? ¿Qué frescura? Igual después le vamos a tirar un huevo encima. Pero, y bueno, chicos, el tomate lo pongo por color, pero no solo por color, lo pongo por frescura también, ¿eh? Bien, me gusta. Para que haya algo fresquito entre tantas cositas medio potentes, ¿vieron? Si querés acostarme la morcilla acá, pipipi, bueno. Entonces, yo... Esto sin imagen y con audio va como piña. ¿Vieron que yo estoy eligiendo tomate perita? Eso es porque el perita es más carnoso y menos jugoso. Si elijo el tomate redondo, va a tener más jugo y se me va a apiantar para todos lados. Claro. ¿Eh? ¿Está bien o no? Sí, sí, vos lo decís, querido. Bueno, no sé si hacer huevos revueltos o directamente poner este huevo. Hacete un huevo revueltos. Hacete uno, Coqui. Hacete uno. Hacete uno. Hacete uno. Hacete uno. Hacete uno. Hacete uno rápidamente, ¿eh? Hacete uno rápidamente. ¿En tres minutos te haces un huevo? Sí. ¿Vos vamos a ser huevos revueltos? Porque en realidad la Colo hizo algo muy copado que son unos huevos cinco minutos. ¿Mirás? Sí, son huevos mole, pero es de otra complejidad. Es la Colo. Es de otra complejidad. Entonces, explicar eso es medio un barro. Sí, la Colo y la Colo. Vamos a cascar unos huevos y para que, el secreto, para, gracias, para que te queden un poquito más jugosos o más cremosos más tiempo es ponerle un poquito de crema. En este caso puntual, que yo necesito tenerlo, ¿ves? En este estado y que no se me ponga seco como una lengua de un gato. ¿Se entiende? Mirá. ¿Cómo sabía cómo tenía una lengua de un gato? ¿Y no sé, nunca viste la lengua de un gato? No, la saca como una lija. Es rarísimo. La verdad que no. ¿Sí, de verdad? Sal. No, no, no la vi. Sal y pimienta, ¿eh? Y crema, crema de leche. Adentro, ahí está, no baja. Crema de leche. ¿Cómo me gustan estos huevos así? Ah, ¿viste? Qué ricos. A mí también, me como. Acá le podés poner perejil, lo que quieras. ¿Ahora es cuando desayunábamos juntos? Sí. ¿En serio? Tenemos que volver a hacer eso, pero para eso hay que... Y hay que irse a otro lado. ¿Qué vivían, cerca? No, en el mismo hotel. En el mismo hotel, cuartos separados, pero en el mismo hotel, bueno, nos fuimos a trabajar juntos y desayunábamos en... Todas las mañanas. Todas las mañanas en lugares distintos. Sí. Querido. No quiero hablar mal de nadie, así que déjalo ahí. ¡No! Nos garroneaba el desayuno. ¿Cómo vino? ¿Hay pincel? Che, escuchá, un poquito de manteca. No, un poquito de manteca. Ahí está. Un poquito de manteca, porque la manteca va a hacer que se dore un poco más lindo el huevo. Siempre que yo hago huevo, primero hago como un samba, lo muevo, pa, 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 y recién después lo pongo. Ese soy yo, mi locura, ¿eh? Cada uno con su delirio y su problema, ¿eh? Bien. Yo revuelvo, gracias. Estaba buscando eso. Mirá cómo saben. Yo revuelvo. Esto es muy para desayuno ser. Si vos no tenés, claro, exacto. Si vos no tenés crema, podés ponerle queso crema, leche. Leche. Te digo, hasta yogur natural podés ponerle. Yo lo probé, lo he probado. Tenía yogur en casa, no tenía nada y se lo mezclé al huevo. ¿Quesito crema? Con hambre. Quesito crema también. Un queso crema también puede ir. Sí, perfecto. No, ni bola me da. Pero yo lo dije, pero ni bola. Bien. ¿Yo lo había hecho ya? Sí, dime. Bueno, ves que a mí en este punto me gusta. ¿Vos qué sentís ahí o no? Lo recontrasiento. Me encanta ese punto. Bien. Hago esto y entrego todo ya, ¿eh? Perfecto. Se viene el podcast. Y entrego el mando. Y la papa brava quedará para otro día. Bueno. Pero yo igual siento que por hoy ya está, chicos, ¿eh? Por hoy ya diste todo, decís vos. Sí, sí. Mi nivel de intensidad hace que diga que está bien hasta acá. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Igual me puedo llevar esa bandejita de papas? Sí, obvio, te la podés llevar. Armate la viandita, pa. Chicos, en cualquier momento tenés que hacer un programa ómnibus. No se alcanza el tiempo. Nunca, nunca. ¿Para qué quiero limpiar esto bien? Sí, limpiarlo. Trae algo. Sí, perfecto. Esto. Igual está muy bello, Coco. Ahí está. Perfecto. ¿Yo te las acomodo acá? Dale. Vamos a ir a las placas de las recetas antes de probar. Bueno, vamos entonces a repasar la receta de Coco Tapas Españolas para las croquetas de jamón. Atención. 450 mililitros de leche, 50 mililitros de crema de leche, 40 gramos de manteca, 75 gramos de harina, 150 gramos de jamón de crudo de juliana o picado bien chiquito, un puñado de perejil picado y pimienta. Aparte, harina, huevo y panko, pan rallado y aceite para freír. Vamos con la que sigue, que son las morcillas. Morcillas, dos morcillas, harina para espolvorear, dos tomates perita, tres huevos, 50 centímetros cúbicos de crema de leche, sal, pimienta, pimentón, perejil picado, pan para tostadas tipo baguette, aceite de oliva y extra pan de campo. Espectacular. Mirá lo que son esas croquetas. Mirá, mirá qué plano. Es un QR donde se acercan con el teléfono, ponen la cámara, aparece como una cosita amarilla, tocas y ahí te aparece la receta. Y si no, le haces screen de pantalla, le haces una foto a la, cuando Nico lee la receta, que la lee bastante rápido, por cierto, ahí le sacás una foto y listo. ¿Querés probarla de la morcilla? Probamos la morcilla. Probamos, ya viene Paco, ya viene Paco con una tortilla, que no saben lo que es la tortilla de Paco. Oh, mirá, voy a probar esto. Es un buen tipo. Adentro. ¿Está bueno, chiquis? No. ¿Pueden hablar? ¡Abracho! Un aplauso para Coco Chico. Un aplauso para ustedes, que son un público maravilloso. Hágalo, porque realmente es una maravilla.